Bienvenido querido hincha de nuestro club, hoy más información sobre nuestras águilas. Quédate hasta el final para entender todo sobre este importante detalle. Primero, les pido que se registren para mantenerse informados. Ahora vayamos a la noticia. El duelo entre el Club América y el Club Universidad ha dejado muchas secuelas que sobrepasaron el tema de la cancha, llegando a tocar otra serie de cosas extradeportivas que a un importante porcentaje de los seguidores del balón no les gusta, pero que no dejan de estar ahí. Lamentablemente, durante el Clásico Capitalino 2023 la violencia volvió a hacerse presente en el Balompié Azteca, en distintos frentes durante la celebración de este, que, al Club América, por ser anfitrión del encuentro, se le carga la responsabilidad de que dichos actos ocurrieran, y eso les ha traído una sanción. Según lo ha confirmado la propia Federación Mexicana de Fútbol en un comunicado oficial publicado en su web y redes sociales, han decidido sancionar económicamente al Club América por incumplimiento de ciertas reglas, por no garantizar el orden y la seguridad, durante el Clásico Capitalino contra el Club Universidad Nacional. Sumado a esto, la Comisión Disciplinaria advierte al Club América que en caso de volver a ocurrir actos como los vividos en aquel partido, serían acreedores a una sanción más severa. Las águilas deberán de trabajar para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. Finalmente, también se confirmó la sanción a Antonio Mohamed por sus declaraciones contra el Club América y sus acusaciones de amaño, que también se trata de una sanción económica. La FMF únicamente golpea a la cartera de estos dos involucrados en los distintos problemas que dejó el Clásico Capitalino. Comenta abajo hincha, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Deja tu me gusta importante para estar siempre bien informado.